¿Sociedad patrimonial, holding, sociedad inmobiliaria? ¿Qué estructura societaria es más conveniente? En Aspain11 Family Office estamos especializados en el asesoramiento patrimonial global, donde aportamos nuestros años de experiencia ayudando a las familias a estructurar, organizar y planificar su patrimonio, poniendo el foco en el crecimiento y la continuación de la empresa familiar. Aspain11 Family Office. A su lado, en el camino. Síguenos en Twitter, arroba Aspain11 EAF, LinkedIn Aspain11 Family Office y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspain11 Family Office. Conecta con las finanzas. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días. Comenzamos nuevamente el programa Empresa y Familia, programa que nace para estar al lado del empresario intentando ayudarle en las decisiones patrimoniales que se deben de adoptar. Y hoy vamos a analizar, Francisco, toda la parte de la sociedad holding que tiene como principal propósito y activo la tenencia de participaciones de otras empresas. Al final, Francisco, por intentar explicar a todos nuestros oyentes cuándo se crea una sociedad holding, en qué consiste y principalmente en grandes patrimonios, con qué rigor hay que hacerlo para intentar optimizar toda la parte patrimonial. Bueno, buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes. Es cierto que en los grandes patrimonios la planificación fiscal coge especial relevancia. Estas estructuras empresariales que tenemos en los grandes patrimonios, siempre hay que tratar de maximizar esa eficiencia financiera o fiscal para evitar pagar más a nuestros clientes. Entonces, tenemos la figura de la sociedad holding. Por otro lado, tenemos también la figura de la sociedad patrimonial, que hablaremos en otros programas. Pero en este caso, vamos a hablar de la estructura de una sociedad holding. Como hemos visto, el año pasado también hubo una reforma sobre la ley que regula este tipo de sociedades, que vamos a ir comentando un poquito más adelante. Pero bien, como bien decías, la actividad principal de la sociedad holding es la tenencia de participaciones de otras empresas. Hay que destacar que las sociedades holding tienen que tener una actividad económica. Importante, importante. Si no tuviesen una actividad económica, serían consideradas empresa patrimonial, que es lo que no queremos ahora mismo en este momento. Francisco, eso que estás diciendo, si me permites interrumpirte, es muy importante estar de la mano de un family office, porque aquí hay un riesgo societario y fiscal muy significativo. Es importante en una sociedad holding tener una actividad económica, porque si no, el problema que tenemos es que todo lo que estamos creando desde un inicio, al final se desmorona. Y eso, de hecho, ha ocurrido en distintas ocasiones. Por lo cual, Francisco sigue, pero sí vamos a puntualizar que antes de hacer una sociedad holding, hay que hacer un análisis de todas las empresas, todos los objetos sociales, para ver realmente si es eficiente hacerlo o no. Sigue, Francisco. Bien, como principales requisitos básicos, podríamos decir que es la participación mínima de un 5% en las sociedades participadas, o en caso de una inversión superior a 20 millones de euros, como valor de adquisición también podría entrar dentro de estos requisitos. Y la finalidad, ya lo hemos comentado, dirigir y gestionar las propias participaciones y tener los medios suficientes, personales y materiales, para poder gestionar lo que son las empresas filiales, las participaciones de esas empresas filiales. Al final, Francisco, o sea, para que nuestros oyentes se hagan una idea, tenemos en un esquema una sociedad holding arriba, de la que cuelgan todas las demás filiales. Y lo importante de todo esto, Francisco, es que a la hora de repartir dividendo a una sociedad filial, ¿no? ¿Qué ventaja hay? Sí, vamos a nombrar las principales ventajas que puede tener una estructura holding. Obviamente, como recordamos siempre, cada grupo familiar, cada grupo empresarial, tiene sus particularidades en concreto y cada caso tiene que ser estudiado de manera individual. Como siempre decimos, no hay una solución genérica para todos los casos. Entonces, vamos a hablar de las ventajas fiscales que puede tener una sociedad holding. En primer lugar, nos encontramos con el reparto de dividendos de esas filiales, que, bueno, antes de la ley que salió el año pasado, en 2021, estaban exentas al 100% el reparto de dividendos de las filiales hacia, digamos, estructuras superiores, hacia holding. Ahora mismo, la exención es del 95%, ¿no? Por lo cual, ese 5% tributará en el impuesto de sociedades, ¿no? Esto es importante recalcarlo porque, bueno, a raíz de este cambio, debemos pensar que las estructuras grandes de sociedades patrimoniales, donde tenemos muchos escalones de empresas, pues bueno, ahora mismo, ese reparto de dividendos tributará muchas veces, ¿no? Cada vez que suba de una empresa a otra, tributará, ¿no? Por lo cual, es muy importante hacer una simplificación de esa estructura empresarial donde podamos maximizar esa parte fiscal, ¿no? Y no solo eso. Al final, tengamos en cuenta que la sociedad holding, lo que estamos organizando, es dirigir y gestionar las propias participaciones y, además, organizar todos los medios personales y materiales. Por lo cual, no solo es la eficiencia fiscal, sino es la organización global patrimonial. Exacto. Bueno, para hacer esta simplificación de estructura, se pueden llevar a cabo, bueno, fusiones, fusiones por absorción, podemos... Hay numerosas operaciones corporativas que se podrían realizar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, bueno, hay que tener un motivo económico válido para poder hacer este tipo de operaciones y poder acogerse al régimen de neutralidad fiscal para que estas operaciones no tributen, con lo cual, cada operación habría que estudiarla muy... Y, además, con mucho detalle, a ver, nosotros no damos ninguna recomendación, es lo que decimos prácticamente en todos los canales de radio que hemos aperturado, pero la importancia a la hora de hacer una fusión por absorción o analizar la circunstancia en general, bueno, hay que analizarlo con mucho detalle porque en distintas circunstancias nos hemos dado cuenta a la hora de hacer un análisis patrimonial que hay fusiones que no se podrían haber hecho, que había que haber hecho cambios previos, distintas circunstancias, por lo cual, sí que hay que andar con mucho cuidado en todo lo que estamos comentando. Por otro lado, Carlos, otra de las ventajas que vamos a comentar de la sociedad holding es a la hora de hacer una venta de unas participaciones de una filial, por ejemplo, en el caso de una persona física, si tenemos participaciones de una sociedad, pues a la hora de venderlo tendremos que tributar y pasar por el impuesto sobre la renta de personas físicas. En este caso, al realizar la venta a través de una sociedad holding, esas participaciones que vendamos de una filial, pues también tendrán la excepción del 95% y evitaremos la doble imposición en el impuesto de sociedades. Muy importante lo que estás diciendo, Francisco. Ya ven todo, vamos, la planificación que tenemos que hacer a la hora de sentarnos con un gran patrimonio. Primero mirar todas las empresas y luego dar pasos para ir optimizando con el mayor rigor, evitando, lógicamente, que podamos tener un problema fiscal. Luego, otra de las ventajas que nos encontramos en este tipo de estructuras es la consolidación fiscal en el impuesto de sociedades. Para esto, donde podremos compensar pérdidas y ganancias de unas sociedades con otras, tendremos que tener más del 75% de participación en todas las filiales y, bueno, podemos, como hemos dicho, estimar una base imponible por el resultado neto global. Tenemos una mayor posibilidad de disfrutar de deducciones y bonificaciones y también eliminamos mucha documentación específica relativa a las operaciones vinculadas con las sociedades de grupo. Y también, Francisco, lógicamente, la ausencia de todas las retenciones fiscales por el pago de intereses, dividendos, otros rendimientos. Está claro, hay muchas ventajas y mucho al detalle en cada una de las sociedades holding que tendríamos, como hemos dicho, analizar al detalle. Pero, bueno, vamos a seguir con las ventajas principales que hemos dicho, hemos hablado de la consolidación fiscal, del impuesto de sociedades y también podemos acogernos al régimen especial para grupos de entidades del IVA, el impuesto sobre el valor añadido, donde también tendremos que tener más del 75% de estas filiales. Y, por último, Carlos, lo que también estamos muy acostumbrados aquí en el Family Office es a la planificación fiscal y patrimonial de las familias. Entonces, la sociedad de holding lo que nos permite es hacer una simplificación de esa planificación futura que estamos haciendo, ya que tenemos una exención en el impuesto de patrimonio, siempre y cuando lo que hemos dicho tenga una actividad económica y este afecto a la actividad económica. Y luego también tenemos esa reducción del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones como empresa familiar. Qué importante, además, Francisco, lo que estás contando, porque al final nuestros clientes, que son empresarios, lo que tenemos que conseguir es que sus hijos sigan la senda que sus padres han puesto en circulación y, además, tenemos que organizar todo el trasvase con toda la mayor eficiencia fiscal. Como pueden ustedes comprobar, se podrán imaginar, llevar todo esto hacia adelante requiere muchísima planificación, mucho estudio, incluso en determinadas circunstancias, consultas vinculantes. Hay que hacer las cosas con ese criterio, pero al final tenemos un fin y ese es el fin del family office. Bueno, nos despedimos. Confío haya sido de su agrado todo lo que les acabamos de contar a la hora de asesorar a un gran patrimonio. Vamos a seguir en esta misma senda donde vamos a ir semana a semana aportando valor, contando riesgos, impuestos, cómo se debe organizar una sociedad patrimonial y, bueno, por nuestra parte, darle las gracias y un auténtico placer. Un saludo. Del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres. Son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja. Pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja. Marqués de Cáceres es el alma de un tehuá único. Vinos elegantes con carácter que invitan a compartir y disfrutar momentos felices. Vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos. Marqués de Cáceres la elección más acertada.